qué tal amigos saludos aquí andamos de vuelta ya volvimos a los juegos y vamos a tratar de estar más y subiendo aquí contenido tratando hacer algo mejor de lo que hemos hecho antes que nada los quiero invitar que pasen al canal de mi amigo joanvideosmx por eso subiendo buen contenido también el compa por aquí ahorita les dejo una imagen para que vayan y lo buscan y lo sigan y le dicen que van de parte del chullín y pues hoy vamos a jugar en la millonario 3 en la versión 3 super millonario y vamos a jugar solamente al bar verde y al bar rojo nada más y vamos a ver como nos va vamos a empezar como hayan visto en los videos son unos pues de muchos que siempre juegan a coctel hoy vamos a empezar a calar con nuevas máquinas y a ver como nos va por ahí también andamos queriendo hacer unos videitos con la máquina de garage jugándole a las frutitas la fruticoctel a la 1 también trae la versión 2 vamos a ver como nos va también ahí y vamos a ver como nos va lo que me gusta de estas máquinas es que trae mucho mucha diversidad de juego como queda el video se va a subir puede que caiga ahí solo una bueno o mal el video se va a subir primero 5 pesos ahí esto es bueno esto es bueno cuádate una de esas nos caiga va de todo esto parece que le da la vuelta vamos a ver si nos caiga algo por ahí 5 ya va 10 15 no va bien no está todo perdido bien bien ahí pueden ir algo o no siempre a veces da 3 vueltas pero cuando quiere yo creo bien 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 ya va 25 pesitos la neta no tengo no tengo trucos para jugar pero si ahí pueden empezar a comentarme mandenme sus comentarios y hacemos una jugadita una de esas se me funciona y nos sacamos una buena felicidad vamos a ver no quiere jalar el botón no quiere jalar el botón no quiere jalar el botón está otro chico pues bien gente ahí está primer intento y pues así nos fue no perdimos tanto pero ahí déjanos los comentarios y próximo video el primer reto que me el primer comentario que me da una acción ahí lo vamos a andar haciendo saludos me da una acción me da una acción me da una acción